¡Muy buenas chavales! ¡Sacramello! Y estamos en Reimus Siege Ayer como estuvimos viendo el contenido del Battle Pass, ¿vale? Por eso si queréis ver el contenido de lo que trae todo el Battle Pass Tenéis un vídeo justamente de ayer donde lo enseño, ¿vale? Como os acordáis, pues enseñamos esta arma de aquí Que en este caso era intrusa camuflada Esta nueva skin que era para la FMG de Knock y Smoke ¿Qué ocurría? En este caso supimos este código QR Y R6 de normal no suele poner las cosas de manera aleatoria O de manera, no, casualidad, no hay, ¿vale? En este juego, o bueno, esperamos que no, la verdad Pero bueno, ayer dije que esto tiene que ser algo 100% Tiene que serlo y efectivamente después de hacer la captura, ampliarlo tal y cual Hacer que el móvil y efectivamente este código QR funcionó, ¿vale? ¿Qué es lo que pone o qué es lo que sale en este código QR? Pues bien, vamos a irnos para empezar a Twitter, ¿vale? Porque justamente ahí es donde lo puse Y porque, oye, porque no puedo poner un código QR con el PC Bueno, igual sí que podría, la verdad, pero bueno, lo hice igualmente con el móvil Igualmente, amigos, no pasa nada porque vamos a ver justamente este de aquí ¿Vale? Dice, en la skin de Knock hay un código QR que os aparece al escanearlo Como veis, esta es la captura que, bueno, lo que acabamos de ver justamente de antes Y esto es todo ampliado y justamente solo quedando el recuadro Ahora mismo, si vosotros ponéis el móvil y lo escaneáis, debería apareceros ¿Vale? Hay gente a la que ha dicho que, bueno, que como tal no le aparece nada Que no lo escanea, pero no sé, en mi caso el móvil sí que me lo ha dicho, la verdad De hecho, a ver si podemos ponerlo ¿Veis ese enlacito justamente de aquí? Pues es el que me dice donde me llevaría ¿Vale? En este caso es 100% verifico, 100% real Y esto me recortó a muchísima gente a ese pequeño easteres Bueno, ese pequeño, no, o sea, esa locura de easteres Que se montaron con el tema de los De, como decir, los televidentes de Outbreak ¿Vale? Que literalmente hirvieron una con los códigos QR Un montonazo de cosas, literalmente una locura ¿Vale? De hecho, si queréis saber De qué trata todo esto ¿Vale? Justamente hice hace, pues eso, hace cuatro años Justamente hice esto, ¿Vale? Hice un vídeo del tema de la historia de Outbreak ¿Vale? La verdad es que a mí me encantó Personalmente me encantó De hecho, aquí vamos a verlo Y aquí es donde se vieron por primera vez Y sí, gente, estoy largando un poco más el vídeo Porque obviamente, si no, el vídeo va a durar un minuto y medio Y no quiero que dure un minuto y medio, ¿Vale? Como veis, este es un vídeo que se hizo hace unos cinco años prácticamente ¿Vale? En este caso, explicando un poco la historia De los zombies de Outbreak Esto, para que os solo lo sepáis ¿Vale? Se hizo, literalmente, hace cosas de Pues eso, un mes antes de que empezara el evento de Outbreak Un mes y medio antes Empezaron a poner este tipo de cosas Literalmente una locura, ¿Vale? Esto era real, ¿Vale? Este era el mapa de Oregon Esto lo pusieron, como veis Pusieron un código QR, pero incompleto En el mapa de Outbreak, ¿Vale? Perdón, el mapa de Oregon Antes de eso, un mes antes que Outbreak Me pareció una locura Esto lo iban cambiando, literalmente, cada semana O cada semana y medio, dos semanas Metían nuevas pistas, ¿Vale? Por todo el mapa Como veis, era un código QR incompleto Pero obviamente tenía sus pautas Y te decía, literalmente, esto ¿Veis? Porque te daba un enlace Te daba, literalmente, eso Te daba un enlace Te daba como unas pistas Y de hecho decía, archivo 1 Entra la contraseña La contraseña, literalmente, era ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga, select que yo lo vea Un enfado ¡Esa es! Muy bien, venga Adelante A proseguir con el vídeo Esto de aquí ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que como veis, era un código QR incompleto ¿Cómo se iba viendo ese código QR? Pues bien, como veis Justamente aquí ponía C4 Que casualmente ese C4 Coincidía con Vaya, eso es una Una pista como tal Este C4 significa Que hay pistas por el mapa Escondidas Y que casualmente cuando ¡Hum! Vaya Si nosotros trazamos aquí Todas estas líneas C4 Literalmente Coinciden ¿Esto qué significa? ¿Que podríamos ir tapando todo? Pues efectivamente Por todo el mapa Pusieron pistas de este estilo ¿Vale? Pero si queréis ver el vídeo La verdad es que está guapo Y además me lo tomé más Como una especie de Historia y de película ¿Vale? Porque no sé Aquí se da un poco de Historia y de trama Todo esto La verdad Y bueno, justamente ¿Por qué vamos a ir viendo Todo esto? ¿Vale? De hecho, bueno Aquí hace a mí Mis pananitos La verdad De tema de llamar Tal y cual Como veis Esta era la primera pista Que te daban Luego estaba A2 A4 F4 V2 Literalmente por todo El mapa de Oregon Había pistas como estas ¿Vale? A ver que ir encontrándolas Y luego Como veis Justamente en esta parte De mitin antiguo ¿Vale? Obviamente Ponía este mapa Que como veis Es el mapa O era el mapa De True or Consequence La verdad que una locura ¿Vale? Pero bueno Con esto quiero decir Que bueno Después de conseguir Todas estas pistas Tal y cual Y meter esta contraseña aquí ¿Vale? Que esto al final Lo hizo Pues eso Una persona como tal ¿Vale? Ese era el código QR real ¿Vale? Después de hacer todo esto Bueno Tras meter ese código QR Te daba esta contraseña ¿Vale? Directamente así En negro Como si fuera Super top secret ¿Vale? Pues tenemos todos Hechos archivos Tal y cual En fin Una guapada Gente Bien En este caso Obviamente no ha sido tan Obviamente tampoco Me hubiera molado Que hubiera sido así Más de película ¿Vale? Más chulo Pero por si a veces No lo ha sido ¿Vale? Ha sido algo así como Vamos a verlo justamente ahora Aquellos que Bueno, dejo un tiempo Para que todos aquellos Que lo hicieran Pues lo vieran ¿Vale? En este caso Esto ha sido una captura Para que acabo de compartir Como tal Dice No se puede hacer Este sitio web No se ha podido encontrar La dirección IP Del servidor de Sam Fisher Is watching you Te pones a pensar ¿Cómo que Sam Fisher Te está viendo O te está mirando? Porque literalmente Bueno, Sam Fisher Para que la gente no lo sepa Bueno, mejor dicho Watching you Significa eso Que se te está viendo Te está mirando ¿Vale? ¿Quién es Sam Fisher? Si ponemos en el buscador Sam Fisher Obviamente Sam Fisher Ya está metido en el juego Sam Fisher Como veis Es el protagonista De Splinter Cell ¿Quién es el protagonista De Splinter Cell En Rainbow Sixage? Pues en este caso Como vemos juntamente Por aquí Es el señor Zero ¿Vale? Como ya sabéis Desde hace un tiempo Bueno, en este caso A Zero O Sam Fisher Lo metieron en el juego Como una colaboración Para unir Dos videojuegos ¿Vale? Tanto Rainbow Sixage Como Tom Clancy A Splinter Cell ¿Vale? Que lleva muchísimo tiempo Y si amigos En este caso Solamente pone Esto de aquí ¿Vale? Solamente pone esto De Sam Fisher Te está viendo Y esto que significaría ¿Vale? Hay muchas teorías Entre ellas La más notoria Es que El tema este De que Sam Fisher Se está viendo Significaría Que Sam Fisher En este caso El líder Del equipo nuevo ¿Vale? Porque como veis Justamente Este arma Perdón Esta aquí Esta presta En el arma De Knock ¿Vale? Aunque luego Sea equipada De nota De igual Este arma De Knock Como tal ¿Vale? Porque de hecho Se dais cuenta En este caso Va enfocado Este battle pass O este pase De batalla Hacia Ninehaven Que hay mucho más Esquim de Ninehaven La verdad Que es muy guapas Y el otro Para la tercera Squad Donde vimos A Knock ¿Vale? Para la gente Que no sepa El tema Knock Si no vamos A nuestro canal Y vamos a ver El tema De los Shorts Pues se ve Justamente Por aquí abajo ¿Vale? Perdón Es un no short Todos los días ¿Vale? Mira justamente Vale Pues justamente No aparece El que yo quería Bueno Pero bueno Justamente Knock Tiene un símbolo Nuevo En su teléfono Móvil Así que cuando lo vayas A ver Va a estar O si no Pues os buscáis Por aquí El tema De Knock Y todas esas vainas En fin Amigos Este sería El easter egg Que tenemos por aquí ¿Creéis que Sam Fisher En este caso Zero Va a ser el líder De esta nueva escuadra Según esa imagen Que vimos De Así lo podemos encontrar De esa pizarra De Harry Six A principios de año Se veía como Unos capitanes O se veía una fotografía De unas personas Y justo arriba Unos integrantes Esos integrantes Se supone Que iban a ser De las escuadras Cosa que Puede que sean así La verdad No me voy a engañaros Yo justamente Voy a buscarlo Ya lo tengo justamente Por aquí Bueno Vamos a ponerlo justamente Por aquí Pero me hubiera encantado Que hubieran seguido Con la línea De las máscaras blancas Pero no fue así Vale Es justamente Si no recuerdo mal Estaría aquí Efectivamente Vale Vamos a darle esto Un poquito en grande Y si nosotros ampliamos Justamente Hacia este lado Aquí como veis Vemos a los integrantes Incluso este es Smoke La cara de él Tal y cual El primer rebel como tal Como veis Aquí estarían los integrantes Y justamente arriba Una pequeña descripción De lo que sería su squad Vale Cada una de ellas Como veis Aquí tendríamos A bueno A muchísimas personas Como tal En esta segunda Más de lo mismo Y aquí vendrían sus capitanes Esta Como vemos justamente por aquí Aquí está Nock Que quiere decir Que en este caso Cabera sería O eso parece ser Vale Su capitana Entonces si Pues no Amigos No lo sé Aquí vemos como Dock Es la Bueno Es el capitán En este caso De lo que sería Wolgar Vale El equipo así más Como decirlo La escuadra De De eso De sanación La escuadra De ayuda Etc Aquí tendríamos otra De Ivana Que esta todavía no tenemos Absolutamente nadie Ni nada Y en este caso De Thermite Jordan Tracer Vale Tenemos por aquí Y luego Obviamente como estáis viendo Falta el de Negemen Pero Negemen Como ve lo tenemos Justamente aquí Vale Estos serían ellos Pero esto Esta fotografía Está en súper buena calidad Pero o sea Muy buena calidad Ten en cuenta que esto es En fin Todo esto Aquí podemos ver Cosas tan chulas Como Aquí se vio filtrado La habilidad de Sen Se vio filtrado El elite De montaña Aquí tenemos la habilidad De Thor Como tal En fin Había muchísimas cositas La verdad Y en fin gente Que os ha parecido Este pequeño easter egg Este primer easter egg Que hemos tenido por aquí Esto era Bélgica Si no recuerdo mal Holanda No me acuerdo que era esto Creo que era Bélgica No lo sé La verdad Pero bueno Gente Que os ha parecido Creéis que en este caso Sam Fisher Va a ser el líder Aunque aquí pongo Justamente esto Por esto Aquí aparece cero Vale Como estoy viendo Justamente por aquí Aparece cero Interesante También tendría Warden Mothy Este seguramente Sea un personaje nuevo Porque lo desconozco Seguramente sea El personaje de la cuarta temporada La verdad Porque como veis No es a quien conocido La verdad Aquí pone Kana o Flabber Pero Kana o Flabber Era el nombre en clave De Azami Vale Pero bueno gente Hasta aquí el videito De hoy Espero que os haya gustado De este pequeño Bueno De esta pequeña historieta Y tal Ya sabéis que me mola mucho Traer el tema del lore Y de hecho Voy a traer el lore O me han dicho La historia de Rainbow Six Al canal Vale Y voy a empezar a traer La historia de todo Prácticamente Vale De por ejemplo Hay gente que lo sabe Pero obviamente Los más nuevos Y tal no lo saben Y Vanna Y Pulse tienen una aventura romántica Vale Están ahí medio En noviaetes Y novia y tal ¿Por qué? Porque bueno Pequeños historiadores Que se vieron tal y cual Otras cosas Como por ejemplo ¿Qué pasó con el brazo De Zermate? Que está todo quemado Con tal ¿Y qué pasó con el brazo De Aruni? ¿Qué le pasó a Aruni Para perder el brazo y la pierna? Esas son historias Que amigos Solo los veteranos Los que les gusta el lore De Rainbow Six Lo saben Pero bueno gente Me despido Un placer Nos vemos más tarde En directo A eso de las 7 Así estaremos en directo En YouTube Vale gente Con Rainbow Six Amigo Si queréis que traiga El vídeo de la historia De todo esto Por mí más que encantado Vale porque está bastante Bastante guay Adiós amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo